Hola, soy la doctora Begoña Pitado Ramón y trabajo en el equipo de mejora genética animal de LIMIDA, en Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario de la Alberca, que es dependiente de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia. Yo me dedico a la conservación y recuperación de las razas autóctonas de la región de Murcia. Entonces estamos terminando un proyecto FEDER donde se hacen estudios productivos y de calidad de carne y sobre todo también gastronómicos, preparación de preparados culinarios con la carne de las razas autóctonas. Entonces estamos últimamente haciendo unas jornadas de degustación en las que participan gastrónomos de la región de Murcia, de prestigio, en donde hacemos unas charlas científicas y luego se preparan platos y se hacen encuestas con públicos de diversa hostelería, ganaderos y bueno, para ver las preferencias. Y luego viene también la prensa y se hace una difusión. Gracias a lo que hacemos, hemos conseguido que razas que estaban en peligro de extinción en punto crítico, pues hayan salido de ese punto crítico y haya una demanda por parte del consumidor murciano. Hemos hecho caracterización de la raza, hemos hecho estudios productivos, reproductivos, tenemos un banco de germoplasma para garantizar la supervivencia de la raza, si hubiera alguna enfermedad. Y sobre todo ahora porque como hay una demanda de la carne de estas razas, pues entonces claro, el ganadero incrementa el número de animales y entonces gana más dinero al ser demandado esa raza, pues de un beneficio. Bueno, pues yo llevo ya 24 años, yo creo que el futuro está garantizado, porque de hecho nos han aprobado otro proyecto, continuación de este, también con fondos FEDER europeos, en donde se va a seguir con esta línea de jornadas de degustación, de trabajar con ganaderos y gastrónomos y bueno, intentando también un poco seleccionar aquellos animales más resistentes a las condiciones climatológicas de la región de Murcia, porque cada vez hay un cambio climático, cada vez hay más calor, más temperaturas extremas y entonces, pues bueno, es un poco ir viendo que animales están mejor adaptados y intentando seguir aumentando el número de animales, seguir con los bancos de germoplasma y seguir aumentando el número de animales y que haya cada vez mayor demanda.